El gran premio de Mónaco se ha convertido en la primera victoria de este año para Checo Pérez. Ahora mismo le separan 15 puntos tan solo de Verstappen en tercer lugar en el Mundial. Mientras que el cuarto lugar en Mónaco de Leclerc se le queda corto y Checo Pérez se le pone a tan solo 6 puntos. Carlos Sainz con un segundo puesto fue el factor diferencial del circuito. Pero mantuvo al público en vilo los últimos minutos a esa falta de un adelantamiento a Checo Pérez para ponerse primero en la carrera. Su problema fue la FITI que no se dejó pasar y le privó al piloto español de dos segundos que le hubieran dado para conseguir la victoria. Así Ferrari falló con Leclerc con la lluvia inicial mientras que Sainz se coloca quinto con 83 puntos a 33 de su compañero y vuelve a recuperar la clasificación del Mundial. ¡Gracias!